¿Qué tal? ¿Recuerdas cuando tus papás te corregían en frente de las personas? ¿Qué es lo que pasaba cuando ellos te gritaban, te daban un coscorrón o simplemente te regañaban en frente de los demás? Pues déjeme decirte que eso es uno de los errores más comunes que los padres cometen. ¿Cómo evitar humillar a tu hijo? ¿Recuerdas cuando tus papás te regañaban en frente de los demás? Cuando hacías una travesura y ellos te gritaban y estabas en la familia, tus tíos, tus primos, tus abuelos o simplemente en el mercado o en algún centro comercial y te regritaban y no se diga más cuando te daban un jalón de orejas? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues es una de las maneras en las cuales nosotros humillamos a nuestros hijos o sobrinos. Y es una de las cosas que tú tienes que evitar. Es por eso que es importante aprender cómo disciplinar o dar disciplina a nuestros hijos. Y yo te voy a dar algunos tips en los cuales tú puedes poner en práctica para que ese corazón de tu hijo o de tu hija sea guardado para ti y no guarde enojo, rencor e ira. Es importante que cuando tú estés por salir a algún lugar a la calle, a un centro comercial, hacer el mandado o a cualquier lugar con tus hijos, es importante que antes de salir de tu casa tú les recuerdes a ellos. Vamos a ir a comprar el mandado de la cocina, vamos a ir a traer lo que nos hace falta y no quiero que vayan a tocar lo que esté en los alacenes. Es importante poderles decir, mostrarles un mapa de lo que ellos pueden y no pueden hacer para que entonces ellos sepan cuáles son los límites a los cuales tienen que establecerse. En un principio pudiera ser un poco confuso para ti y para ellos o no se diga más cuando nunca lo has hecho, pero con el tiempo verás cómo va a empezar a funcionar. Establecele un mapa, crea un mapa en su mente de lo que ellos pueden hacer. En una ocasión yo estaba con un centro comercial y decía a todos mis sobrinos con los que íbamos, íbamos como siete sobrinos, iba yo solo con ellos, íbamos a comprar tortillas. Y mira, al bajarnos, antes de bajarnos de la camioneta, yo les dije, vamos a entrar al centro comercial y les voy a pedir de favor que no toquen lo que hay en los alacenes. Y así sucedió, entramos al centro comercial, pero oh sorpresa, era temporada navideña, así que los centros comerciales tú los conoces desde que entras, juguetes y regalos. Y unos niños de 5 a sobrinos que llevaba de 5 a 8 años de edad, imagínate la ilusión de ver tantos juguetes. Bueno, pues cuando ya íbamos por el centro comercial y habíamos comprado las tortillas, uno de ellos me dice, tío, vamos a ver los juguetes, está bien, vengan para acá. Y ya se pusieron todos junto a mí y les dije, miren, vamos a ir a ver los juguetes, pero no quiero que los toquen. Pueden decirme, mira tío, el Superman que está aquí, la Barbie, no sé, el juguete que estaba ahí. Y podré yo prestárselos para que lo vean, pero no quiero que ustedes los agarren. ¿Por qué? Porque se pueden caer y entonces tendremos que pagarlos. Y nos dirigimos entonces al lugar, al área de juguetes. Cuando llegamos al pasillo, allá en el fondo del pasillo estaba una señora con una niña, la cual estaba en el piso haciéndole un berrinche de aquellos. ¿Te ha pasado? Pues nosotros íbamos caminando, mis sobrinos y yo, y cada uno de ellos iba emocionado e ilusionado con los juguetes que estaban viendo. Me pedían permiso de tomar uno, los dejaba. Algunos que podían quebrarse les decían, no hijo, ¿por qué se puede quebrar? Y lo entendían. Cuando ya pasamos junto con la señora, a un lado de la señora me dice, hijo, ¿qué es lo que tú has hecho? Porque tú traes a siete niños y ninguno de ellos te está haciendo un berrinche como mi niña. Esa es la diferencia cuando tú empiezas a ponerle los límites a tus hijos y les muestras un panorama, les muestras un mapa de lo que pueden y no pueden hacer. Es el primer tip que te doy. Ahora, si tú ya andas en algún evento familiar, debes de tener con ellos lenguajes de señas, ¿sí? En tu casa tú pones en práctica estos lenguajes. El uno significa primera llamada de atención. Así es lo que yo hago con mis sobrinos. Nada más hago esto. Y ellos ya saben, voltean y le bajan al volumen. Cuando ya llegamos al 2, es porque ya va a haber una pequeña disciplina. Pero si se les va el avión y llegamos al 3, es porque llegando sus papás los van a disciplinar completamente. Esa es una de las formas en las que tú puedes establecer una relación con tu hijo, tus sobrinos, especialmente tus hijos, para que en los centros comerciales, en la calle y a donde vayas o a una reunión familiar, no les estés gritando ¡Fulana! No, no lo hagas. Tú puedes enseñarles estos lenguajes a tus hijos. Y ya como son niños ellos, en ocasiones les gana la emoción. No cometas el error de gritarles en público ni de darles un jalón de orejas, mucho menos pegarles. No lo hagas en público, ni en frente de sus primos, ni sus amigos. Lo único que lograrás al hacer eso es humillarlos, es aventarlos al suelo. Yo te cuento una anécdota personal. Cuando yo era niño, hace algunos ayeres, había ocasiones en las que por algo llorabas. A todos nos pasaba que llorábamos por la disciplina que nos daban, porque no nos dejaban salir, porque se nos caía la paleta. Y había un error que mi papá cometía. Y ese error, no sabes lo que ocasionaba dentro de mí, en mi corazón. Y cómo me humillaba, esa es la palabra. ¿Sabes qué es lo que en ocasiones él hacía? No lo hacía a diario, lo hacía en ocasiones. Me arremedaba, ¿sí? Me imitaba o se burlaba de mí, haciendo las caras que yo hacía, porque estaba llorando. Y yo decía, chiquillo llorón y que no sé qué. Eso es el peor error que tú puedes cometer con tu hijo o con tu hija. No lo hagas. Estás humillándolo y lo estarás aventando al suelo como no tienes una idea. Bueno, espero te hayan servido estos cortos tips de qué hacer y qué no hacer con tus hijos. Si te gustó, dale like, comparte este video o suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y te invito a que compartas este pequeño tip de cómo estar o cómo disciplinar, cómo tener este lenguaje con tus hijos para que le ayudes a alguien que puede necesitarlo. No sabemos si tu primo, no sabemos si alguien necesita escucharlo, pero te invito a que lo compartas porque recuerda que es mejor dar que recibir. ¡Gracias!